Si es que me vas a querer Anda y dime claramente ¿Para no estar creído yo? De que un día van a quererme Desengáñame mujer Y no me desengañando Dime con sinceridad Que si me amarás Como yo te amo Anda y dime por favor Que mi corazón Porque estás sufriendo Ya me despido Mujer Con un dolor en mi pecho Depreciaste a mi amor Por Dios no tienes derecho Me voy pero volveré Cuando ya estés convencida Que yo seré para ti Y tú para mí Mujer consentida Y si no me das tu amor Te recordaré Por toda la vida Mujer consentida Mujer consentida Gracias.